Chavales, antes de empezar con el vídeo, os tengo que avisar de que estoy ahora mismo en directo en mi canal de Twitch, son TitanTW, todo minúsculas, todo junto, link en la descripción y link en el comentario fijado de todos los vídeos, incluido de este, así que nada, no me enrollo más y os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis, bye. Muy buenas a todos, titanes, estamos aquí, un nuevo vídeo de Pokémon Unite, el día de hoy os traigo la nueva mejor build con Gardevoir, que va mejor de lo que me esperaba, la verdad, o sea, Gardevoir, no sé, ha hecho pop. Ya han explotado todos como una palomita, vais a flipar, la verdad, tengo dos partidas, mira, decidid en el chat ahora, queréis dos partidas en el vídeo de la build de Gardevoir o una, podéis decidir ahora mismo, tenéis el poder de dos partidas o una partida, cuando lo edite, pues añado dos o añado una, vosotros decidís, dos partidas o una. Bueno, vamos a ir a los Pokémon, podéis dejar un fuerte like como siempre, suscribiros, activar la campana para operar en un solo vídeo y recordad que en la descripción os dejo mi canal de Twitch, que hago directos todos los días, sin el comentario fijado también, que siempre que subo el primer vídeo del día estoy en directo, en stream, incluso a veces antes, así que podéis seguirme por Twitter, Facebook, Instagram, Discord, pestaña Comunidad, que aviso por ahí de cuando empiezo directo. Bueno, si vamos a Gardevoir, tenemos aquí el tema de movimientos y de objetos, bueno, habéis puesto todos dos, así que pues tendréis dos partidas en este vídeo. Primero de todo, movimiento psíquico para ralentizar, bajar defensa especial y poder pegar más, ya os digo que os sirve, no necesitáis con el Fuerza Lunar stunearlos, para nada, va bien igualmente. Después, psicocarga, importante, tenéis que acertarla, ¿vale? Dependiendo de la distancia a la que lo lances, va a ser de una forma u otra el ataque, porque el ataque es estático, si tú lo lanzas a X metros de ti, el ataque hasta que acabe las tres cargas, los tres hits, va a estar a X pasos de ti, ¿vale? Para que me entendáis. Y cada vez que le pegues a un enemigo, va a tener menos cooldown. Después, cuando tienes mejorada, aumenta el daño según vas acertando, así que si aciertas, con este ataque vas a pegar muchísimo. Objetos, gafas selección, para cada vez que utilizamos una habilidad, pegamos más y tenemos más ataque especial. Gafas de asalto para más ataque especial y cada vez que anotemos, vamos a aumentar el ataque especial. Ya sabéis que da igual que anotemos una Pokéball o 50, máximo 6 cargas y da igual que muramos, porque no se reinicia. Cascabel concha para tener menos tiempo de recargar las habilidades, más ataque especial y poder curarnos, que está bastante bien poder curarnos. Igualmente ya os digo que el Pokémon es de papel, así que, pues eso, no merece la pena poner cinta Focus y tampoco os calentéis, que aunque os curéis, pues igual podéis librar, pero es complicado que aguantéis porque es de papel el Pokémon. No os calentéis a meter gafas de asalto, vais a ver dos partidas que han estado bastante guays. Al principio vais a pegar muchísimo, Ralts no vale para nada, Kirlia ya con el Psycho Shock, con el Psycho Carga ya empieza a hacer, pero Ralts es una mierda, o sea, da igual que os peguéis contra alguien, le vais a hacer cosquillas. Así que nada, mucho debo de apoyo, cracks, y os dejo con los gameplays. Bye. Vamos. Vamos, mis amigos. Pues ahora mismo llevo doble gafa, la de asalto y la de elección, y Cascabel Concha. Cascabel Concha se llama, ¿no? El Shelbel, en inglés. Por favor, déjame uno más. Por favor, matemáticas. Por favor, matemáticas. Gracias. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. ¿Lo puedo robar? Lo puedo robar si voy rápido, ¿eh? Dos cargas. ¡Franchesco! ¡Por la banda! Ah, no, 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 Absol, Absol, Absol. Era broma, era broma, Absol. Dos cargas, ¿eh? Dos cargas. No, el... Está más muerto el Aiglas, te lo digo, ¿eh? Está más muerto el Aiglas que lo flipas. Está más muerto el Aiglas, ¿qué dices tú? Está más muerto, chaval. Está más muerto que Mortini. Yo es que ahí no me meto, ¿eh? Igual sí, espérate, que puedo cargar tres cargas. Hostia, cómo va Michel, ¿eh? Michel Art. Buen artista. Tres cargas ya, ¿eh? Tres cargas. Déjame este punto, déjame este punto. Cuatro cargas. Aquí, mientras que todo el mundo se mata, yo estoy aprovechando para cargar. Obviamente, un poco mala gente, sí, pero es que voy a morir. Así que como voy a morir, me piro. ¿Ves? Como voy a morir, me piro de aquí. Obviamente, porque si no la voy a palmar, la voy a espichar. Igualmente las picho. No, no las picho. Perfecto. Ahora sí que le pegamos, que estamos bajo torre. Igualmente me mata de un golpe. Perfecto. Es que como somos Ralts, no puedo hacer absolutamente nada. Siendo Ralts, es que duras menos uno y pegas menos dos. Así que, pues, es lo que hay. Llevo tres cargas, ¿no? Creo. Creo que llevo tres cargas. Ahora, en cuanto evoluciona Kirlia, voy a empezar a pegar y sobre todo se va a notar que he cargado cargas. Buenas. Cinco cargas. Cuatro cargas. Ya soy una bestia. Nah. Full humilde, chavales. Recordad que siempre la humildad, ante todo. Cuatro cargas. Cinco cargas. Hostias, vamos a cargar el poder a full de Kirlia, ¿eh? Bueno, de Gardevoir, mejor dicho. Ahora sí, ahora sí. ¡Seis cargas! Estamos a full, chavales. Estamos a full. Hostia, mira cómo pego, ¿eh? Mira cómo pego, chaval. Mira cómo pego. La madre que me parió. Menos putazos que meto, ¿no? Menos putazos que meto. ¡Toma! Metemos otra. Voy a morir. Voy a morir. ¡Por besar tus labios! He gastado. He gastado BCCX para morir, ¿sabes? Pues ya está. Seis cargas. Gardevoir va a meter unos putazos. Voy a meter unos vergazos con Gardevoir que van a flipar. Van a flipar. Van a decir, ¿cómo pega tanto Gardevoir? ¿Hola? ¿Cómo pegaba tanto Gardevoir? Nunca supe que Gardevoir pegaba tanto. Pues pum, ahora sí lo sabes. ¡Pum! Vale. Ok. Voy a tratar de evolucionar. Que al nivel 8 ya evoluciono. Eso está guay. Eso todavía no. Eso todavía no. No lo empieces. No lo empieces. No lo empieces. Loquísimo. Estás loquísimo. Vale, bien, bien. No lo he empezado. No lo he empezado. No lo he empezado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No lo he empezado. Casi. He fallado eso. Debería evolucionar, ¿eh? Debería evolucionar. Si evolucionase tendría más daño aquí. ¡Oh! ¡Que se muere! 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 ¿Se muere este? Bien, evolucionamos. Quería evolucionar cargándome al Audino. Pero también me vale hacerme una kill, la verdad. Para qué engañarnos. Y voy a tener la ulti para el Dreadnought. Eso está bien. ¿Muerto? ¿Buena? Buenísima. Venga, metemos puntos. ¡Qué explotada! ¡Qué explotada! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Qué explotada! 30 puntos, me piro a top. Me tiran a torre ellos. ¡Qué explotada, eh! ¿Cómo hemos entrado, chaval? Es que esto hace una burrada, ¿eh? Es que esto hace una burrada de daño, realmente, ¿eh? No hago una mierda. Como Raltz, no hago una mierda. Pero en cuanto evoluciono... ¡Ey, este! ¿Hola? Me se ha pirado. Hostias, se ha hecho el Absol mientras que estábamos empanados. Ni lo he visto, ¿eh? Lleva Skitty o algo de eso, ¿no? No me he fijado. Igual lleva Skitty. Si no, no me explico cómo se lo ha hecho tan rápido, la verdad. Voy a bottom. Nah, es que ha subido todo el equipo. Ah, no lleva... No lleva Skitty, tío. No lleva Skitty, ¿eh? Pues se lo ha hecho muy rápido, ¿no? A ver, yo sé que pega una burrada el... No, ha evolucionado, fuck. Yo sé que pega una burrada a Absol, pero tanto. Ulti, vale. No, otra ulti. ¡Oh, no! ¿Alguna ulti más? Cracks. ¿Buena? ¿Buena Talonflame? Talonflamas. Nos han metido puntos de gratis ahí, ¿eh? Porque no había nadie abajo, pero bueno. Chico, carga mejorada. Espérate, prepárate. 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 Porque los viernes se vienen a todo trapo. Buena, 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 Blissey, gracias. Hermosote. Gracias, hermosote. Uf, no, 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 no. Cúrate, cúrate. ¿Hay vallas? No hay vallas, tío. Madre que me parió. No hay vallas. Me voy a poner al lado de Blissey a ver si me cura. Así de jajas. Yo qué sé. Buena, buena, buena. Lleva garra umbría, ¿qué dices? No te creo. No te creo que llegue garra umbría. Lleva garra umbría el eyeglass. No te creo que lleve garra umbría el eyeglass, la verdad. He tirado la ulti por meterme el escudo, eh, nada más. Ya lo digo. Me quería meter el escudo, nada más. O sea, pero estoy full vida. Me ha curado el Blissey con todo, eh. ¿Podemos ayudar a este? Nah, se ha calentado, que flipas. Se pira a este. Buena. Nos matamos a la vez. Bueno. Hemos defendido la torre, que es lo importante. Eso sí, el Rotom se lo han hecho los otros equipos. Así que la torre de top, fuera. Fuera que se va la torre de top. Queda un minutillo. ¿Y cuánto le falta? Bueno, nivel 13 casi que tenemos de jungla. Un Talonflame que va a nivel 13. Pues, bueno. Como no lo está haciendo esto, pues voy a hacerlo yo. Voy a hacerlo yo. Llevamos full stacks, eh. Así que tendría que pegar bastante más de lo que pegaba en la anterior partida. Y tendría que ir ya a defender abajo. Porque va a pasar eso. Ahí está. Es que prefiero farmear, tío. Es que si me queda abajo y no farmeo... Uf. Es que nos han tirado la torre así de jajas. De gratis. No me gusta eso. Aunque el más importante es la teamfight de Zapdos. Es lo que hay, ¿sabes? Necesito pillar la ulti. Farmear, pillar la ulti. Pillar también el nivel 13. Y ya está. Lo que tengo que hacer. Defender es y no pillar la ulti. Hubiese sido trolear realmente. Víctor Tilla. Un clásico. Bueno, nos quitamos del medio a Absol. Que es el problemático. No me mates. Gracias. Otro menos. Otro... No, no, no. Me mata. Lo cargáis, lo cargáis. Víctor Tilla. Buenísima. Bien, bien, bien. Dale, Víctor Tilla. Ojito, guard de ver arriba. Gianluigi. Buah, qué buena, chaval. Combo con el Zapdos que acaba de hacer el DC. Buenísima. Qué combo ha hecho con Hermosote. Con el Gullita. La le han tocado con la bomba huevo. Y le ha metido la flecha en el aire. Buenísima. Usted, cuidado con el Absol. Que se va a ir a por el DC. Lo tienes que cubrir bien al DC. Tiene ulti el Absol, creo. Ha tirado ulti el Absol, creo. Joraría. Llego rápido, llego rápido, llego rápido. Porfa, 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 porfa. Lo ralentizamos. Corremos, corremos. Ralentizar, no. Corre, corre, corre. ¡Súper tanto! Me vaquio, me vaquio. No, pues es verdad. Vamos, vamos, llego, 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 llego. Buenísima, buenísima Talonflame. Bueno, solo ha metido un punto. Pensaba que había metido más. ¡Eh! Otra vez la ulti. Pero ¿cuántas ultis me ha tirado ya el Blastoise tú? ¿Hola? Vamos a defender aquí ya. No, no, no. Les ha metido en la cara. No, pues es verdad. No te creo. ¡Ojo! ¡Muchas gracias! ¡Nuja CG por ese piezo de Prime! Muerto. 1462 de un psíquico. What the fuck? ¿Muerto? Sí, muerto. Buena. Este muerto también. Igual no. Este muerto también. Muerto. Bien. Hemos ganado, ¿no? GG. Hemos ganado 2 de 2 partidas con Guardiobel con la nueva build. Hemos ganado 2 de 2 partidas con la nueva build. ¿Puede ser, Pa? ¿Puede ser? Me ha tirado ulti 85 veces Blastoise, ¿eh? A ver es lo que tiene que hacer. 2 de 2 veces. 454, 431. La madre que me ha perdido. ¡Otra vez MVP! ¡Otra vez MVP! ¡83.359 de daño! ¡83.359 de daño! ¡Otra vez hemos sido los que más daño han hecho en la partida! O sea, si me decís que esta build de Guardiobel no pega, no sé. O sea, no sé qué pega, ¿sabes? Hemos sido otra vez top 1 de daño en la partida. GG. Con Durandalgón, que como me enganche el Durandalgón voy a estar jodidísimo, ¿eh? Vale, vamos. No podemos culear a este mono. Perfecto. Hombre, debería de pegar bastante más. Aunque ya os digo que no es mi fuerte llevar al Gardevoir con Psychoshock. Me gusta mucho más premonición. Pero bueno. Lo que hay. Intempilarnos. Una carga. Estoy muerto. Estoy muerto, no me piro. Me he intentado pirar, pero era imposible. Igual si hubiese corrido de primeras, igual me hubiese pirado, no lo sé. Era difícil porque no estaba el Crustle, pero bueno. Llevamos una carga, está bien. Ahora ya no nos podemos arriesgar más. Si el Crustle no se tira para adelante, es bastante jodidos. ¿Es jungla? No, no es jungla. Ha leviado simplemente. Bueno, empezamos bien. Empezamos bien, compañeros. Empezamos bastante bien. Empezamos bastante bien. Ya, pues como no se tira el Crustle para adelante, vamos a estar jodidos de hacer cualquier cosa, ¿eh? Somos Ralts. Ralts al principio no puede hacer nada. Ralts al principio hace menos uno, así que estamos jodidos. Está bastante jodidos. Ralts al principio hace menos uno, así que podemos ir pokeando poco a poco, pero poco más. Estoy muerto. Estoy muerto. No nos podemos pegar. No nos podemos pegar al principio. Vamos a morir todo el rato, ¿eh? Ya empieza a robar jungla el Crustle. Esta partida pinta bastante mal, ¿eh? Pinta bastante mal esta partida. Nos tenemos que quedar atrás y ya está. No podemos hacer nada. Estoy jugando aquí de más. Voy a intentar hacer algo. A ver. ¿Eh? ¿Esto lo puedo robar? ¡No! ¡Casi! No, no, no. Pero salte de ahí, Crustle, que me han bajado de un básico un cuarto de vida, tú. Es que no puedo hacer nada, ¿eh? No puedo hacer absolutamente nada. Quiero levear y ser Kirlia, por favor. De verdad. Please. Gracias. Nos hacemos esto. A ver si me cargase de una... Nivel 7. What the fuck. Hola. 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 Mira que hacía mucho que no jugaba con... Con Garde, ¿eh? Pero madre de Dios. Soy de papel. No, chaval. Soy de aluminio, tú. Soy de aluminio. Soy del papel del Burger King. La madre que me trajo. O sea, nos están zumbando una aquí abajo y no sube de nivel perfecto. Nos están zumbando una aquí abajo que es brutal, ¿eh? Venga, que vienen todos aquí. Venga. Vosotros podéis venir aquí a pegarnos con todo. Venga. Le he pegado a algo. Algo es algo. Voy pokeando. Pú, 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 psíquico. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora ya no sois tan chulos, ¿eh? ¿Cómo voy pegando? Pongo un explicado, ¿eh? ¿Cómo voy pegando? ¿Cómo he leviado de rápido ahora? A ver. ¿Quién hay aquí? Está el espion. Ha gastado el ataque. Lo hemos robado. Bien, bien, bien. Buena, buena, buena. ¿Sí, Kiko? ¿Muerto? Madre de Dios. ¿Cómo pegamos, eh? Hemos pegado otra vez. ¡No! Me han matado. ¡No! Qué buena Silvion haciendo daño ahí. Bueno, ahora ya empezamos a pegar. Cuidado. He evolucionado al 8, que se nota lo de la evolución al 8. Eso fue un buff que tuvo Gardevoir hace unas actualizaciones. ¿Cuándo se lo metieron? Lo del nivel 8. Igual fue en la última actualización, lo de que al nivel 8 ya era Gardevoir. Puede ser. Antes era el 9. Está bien. Está bastante bien. He muerto y me viene bien, ¿eh? Realmente podría haber dicho que he muerto a posto y hubiese quedado bien. Pero la realidad es que no, ¿sabes? No metas tú, no metas tú. Gracias. Dos cargas. Bien. ¿Llegamos al Rotom? Pues igual sí, ¿eh? Tengo la ulti. Podemos hacernos el Rotom perfectamente. Esto va a pegar mucho. Yo creo que cuando tenga los stacks full, no sé si va a poder alguien aguantar lo que vamos a pegar, ¿eh? ¡Carmen! ¡No, no, no! ¡La broma, la broma, la broma! ¡Hostia, ya empezamos ulti! Mira que lo sabía yo. Mira que lo sabía yo. Mira que lo sabía yo. Menos mal que no me ha pegado mucho. Mira que lo sabía yo que me iba a pegar el Blastis en toda la cara, ¿sabes? Con la ulti. No, olvídate de defender eso, Titan. Olvídate de defender eso. Corre por tu vida. ¿Cómo me ha pegado el hiperrayo si estaba congelado? ¿La habéis visto? ¿Cómo me ha pegado el hiperrayo si estaba congelado? ¿Hola? Me gusta comer piedras, gente. ¿Cómo? ¿Cómo me ha pegado el hiperrayo si estaba congelado? ¿Alguien sabe qué ha pasado ahí? Me ha pegado un hiperrayo cuando estaba congelado el Dragonite. ¿Cómo? ¿Cómo me ha pegado el hiperrayo? Por cierto, cuatro kills, ¿eh? Pronto se dice cuatro kills. Buah, es que cómo pego, ¿eh? ¿Cómo pego? Tengo que pegar de lejos, pero esto llega bastante lejos, realmente. Para nosotros. Buah, vaya que sí para nosotros, chaval. ¿Cómo pegamos, tú? Pegamos como padre con cinto. Pues se nota el buff en el Psycho Shock, ¿eh? Se nota el buff. Mira que a mí nunca me gustó Gardevoir con Psycho Carga, pero pega, pega, pega. Pega, pega, se nota. ¿Hay alguien aquí? Por favor, no, por favor, no. Mierda. Mierda. Hostias. Empezamos. Porfa, quiero pillar la ulti. Quiero pillar la ulti. Gracias. Entra, 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 valiente. Entra, 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 entra. Dios, no, 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 no. Hostia, vaya mierda la ulti. Ah. Otra vez la ulti, no. ¿Cómo aguanto, no? Así que aguantar menos. No la he movido. ¿Otro muerto? Buena. ¿Muerto? Bien, bien, bien. Mete, por favor, deja meter, deja meter. Tengo tres cargas, tengo tres cargas, tengo tres cargas. Gracias. Tres cargas. Bien. Parece que los guiris me escuchan, eh. Bien, bien, bien. Gracias, guiris, que se comunican por telepatía. Bueno, me voy a vaquear. Quiero que se vea la animación. Queremos flexar un poco aquí de skin, ¿sabes? Tres cargas. Va pegando bastante esta vaina, eh. Y luego la gente comparaba a Gardevoir con Espeon. Pero vamos a ver. ¿Cómo podéis comparar a Gardevoir con Espeon? Si es que Gardevoir pega una auténtica locura más, ¿sabes? Pega muchísimo más. Pero muchísimo más Gardevoir que Espeon. No se puede comparar. Está jodidísimo, eh. ¡Oh, no, 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 no! ¡Uf! ¿Lleva para curarse? ¡Oh, no, 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 no! Estoy muerto, estoy muertísimo. Se ha tirado el Blastoise encima. ¡Oh, gasto ulti! Gracias, gracias, Blastoise. Gracias por gastar ulti. No la tienes ahora para el Zapdos. De putísima madre, chavales. No tiene ulti el Blastoise para el Zapdos. Yo tengo las dos skills mejoradas. Nivel 13. Agárralme que me crece. Ya sabéis, la rima del Zapdos que siempre es importante. Y tenemos la ulti también, eh. No tengo Pokéball que es un poco F eso, pero... Estamos bien, estamos bien. ¿Muerto? Buena. Yo no voy a gastar la ulti. La gasto en el Zapdos. Vamos para allá. Vamos. Pues pensaba claramente que el Dragonity iba a llevar... Lo he deleteado con el Psíquico. Pensaba que el Dragonity iba a llevar... No sé por qué... Enfado, eh. No sé. ¡Adiós, Carmen! Si Kar es coche y men es hombre... Entonces mi tía Carmen es un Transformer. No. Van a pensar que íbamos a ir al medio. Porque está aquí defendiendo a él. ¡Pero no! Soy un locuelo. ¡Uh! ¡Muere! De dos golpes le he dejado con cuarto de vida, eh. Nada de locos. Javi truco, eh. Javi truco. Entrando ahí con la ulti. Modo Javi. Oye, pues ha ido bastante mejor de lo que pensaba Gardevoir. En cuanto fuimos nivel 5, una cosa así, le dijimos al enemigo... ¿Por culo te la hinco? Charizard, por favor. ¿Quieres dejar de farmear? Me estás poniendo nervioso, Charizard. De verdad, me estás poniendo muy nervioso. Muy nervioso. No quiero que me pongas tan nervioso, por favor. Me estás poniendo muy nervioso. Defiende, Charizard. Vete a defender. ¡Ay! Nos va a meter abajo. Ulti de Blastoise. ¿Va a meter cuántos puntos? 58. No han sido muchos. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Hay que ir arriba ya. O sea, hay que ir arriba ya. Nada. Esto está F, eh. Esto está F. Esto está Físima. Corre, 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 corre. Por favor, abajo, por favor, abajo, por favor, abajo. ¿Buena ulti? ¿Buena? ¿Buena? ¿Triple? No, casi. ¡Tiempo! Hemos ganado, ¿no? Metimos 200 puntos o más al final. Tenemos que ganar. Por favor, tenemos que ganar. Bro, me han tocado dos hackers en partida. ¿Qué te han hecho? Vale, por favor. ¿Hemos ganado? Hemos ganado. Uf, justo, eh. Es que metí bastantes puntos al final. MVP, chavales, con Gardevoir. Primera partida después de meses. 74k de daño. Top 1 en daño de la partida. Primera partida con Gardevoir después de meses con la nueva build, eh. Primera partida con Gardevoir después de meses con la nueva build. Ostias, cómo hemos pegado. Es que al principio con Ralts no se puede hacer nada, pero en cuanto pillamos el Psycho Shock, se ha notado a lo mejor el Psycho Shock, eh. O sea, pega bastante. O sea, pega bastante.